5 de noviembre de 1968 Contribuyamos con nuestra acción, no sólo con nuestras preocupaciones, a liberar de la prisión a centenares de personas inocentes y de la represión a todo el pueblo mexicano. Guardar silencio y olvidarnos de quienes con su injusta reclusión están pagando por la libertad de que nosotros gozamos, sería indigno de esa libertad y de nuestra calidad de hombres y mujeres resueltos a defender nuestros derechos. Así concluye el manifiesto Libertad para todos los presos políticos firmado por más de 80 intelectuales y artistas. En resumen, dice El movimiento respetó la Olimpiada porque lucha por libertades esenciales. y no por el desbordamiento anarquizante que se le imputa con dolo. En cambio, para verificar que todo es posible en La Paz, sigue la campaña de calumnias contra él, se prohíbe la acción de las brigadas y cuando se busca una solución con los representantes oficiales, se aprende a jóvenes en el DF y provincia como si el tránsito por el territorio nacional fuese falta sancionada por las leyes. Así se comprueba en la práctica la abolición de derechos y garantías de los ciudadanos que protestan, se asocian, reúnen o manifiestan. Bajo el manto de la tregua se encubren maniobras adversas al movimiento y la democracia. Antes de los sucesos de Tlatelolco, el movimiento estaba en disposición de dialogar sobre seis demandas. El rechazo de su pliego y del diálogo público mostró que la Constitución embaraza a la oligarquía y es eficaz instrumento de lucha y programa del pueblo. El movimiento no sale del marco constitucional y sus peticiones subrayan la necesidad de restaurar el régimen de garantías. La respuesta oficial, muertos, heridos y presos, no deja dudas sobre el relieve de los presos políticos, hoy elevados a cifras sin precedentes. Frente a la demanda de su libertad, sectores oficiales sostienen que hay grados diversos de culpabilidad y que la libertad de unos probará la responsabilidad de quienes se condena a priori. Ni esto ni la algarabía pseudo-parlamentaria en torno al artículo 145, ni los planes al vapor de una reforma educativa que no toca siquiera los problemas fundamentales, lograrán satisfacer las exigencias que dimanan de una injusta estructura social. Muchas consecuencias del movimiento son irreversibles. El ensanchamiento de la conciencia política en las mayorías y sobre todo en su vigorosa capa juvenil cuya actividad renovadora y justa evidencian la anquilosis de la clase dominante. Continúa el manifiesto de los intelectuales y artistas. La lucha por la libertad de todos los presos políticos es esencial para el movimiento. Pasó a ser la primera trinchera. Al iniciarse, exigir su libertad fue el punto de enlace con demandas de carácter democrático. A los presos de antes se agregan hoy centenares por los mismos motivos. Su libertad no solo es condición para resolver el conflicto. De ella dependerá que la nación viva en el marco de la ley y dentro de causas democráticos o bajo el temor, la represión y la arbitrariedad. La opinión pública espera saber quiénes son los agentes extranjeros y que se castigue a los anónimos provocadores a quienes algunos altos funcionarios asocian con la izquierda y otros con la CIA y con el propósito norteamericano de fortalecer a los militares y a las fuerzas más reaccionarias. Urge deslindar responsabilidades. No podemos aceptar que centenares de auténticos estudiantes, de respetables profesores, de conocidos intelectuales, traicionando lo que son y la causa por la que luchan, se hayan entregado al robo, al pillaje, a la calumnia, al pandillerismo e incluso al homicidio de jóvenes indefensos e inocentes. Jamás aceptaremos acusaciones tan monstruosas. Se lanzan tales cargos, pero los interrogatorios de rutina y las declaraciones descubren el verdadero significado del proceso que conmueve al país. Lo que se les pregunta no es cómo robaron o mataron. Se les acusa de ser parte del movimiento, de solidarizarse con él, de haber estado en donde fueron detenidos, de pertenecer a una organización, de haber ido a ciertos países, de conocer o tener relaciones con ciertas personas y actos que constituyen derechos indiscutibles e inviolables, se convierten en delitos ante los nuevos e implacables inquisidores. La libertad de los presos políticos no sólo les interesa a ellos. Nuestra propia libertad está en juego. La libertad de todos. Tenemos nuestro derecho a reunirnos y protestar, a decir lo que pensamos y a postular la necesidad de un cambio sin temor a ser acusados de subversión o disolución social. Es momento de hacer lo necesario para que el conflicto se resuelva. Si a unos se les pone en libertad y a otros se les deja en la cárcel, si a los injustamente presos se les hace pasar por agitadores criminales, si a quienes han sido miembros del CNH se les sostienen injustas acusaciones, el paso de las autoridades en una dirección positiva se frustrará. Los estudiantes no cederán ante pequeñas concesiones y la libertad de los que salgan no valdrá más que la de aquellos a quienes se les niega. Y continúa este manifiesto de intelectuales. Las reuniones con el gobierno para un arreglo y la liberación de varias decenas de personas son pasos adelante, pero pueden y deben seguir otros para liberar a todos. Luchemos porque así sea. Por su parte, la Comisión Pro Presos Estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga entregó solicitudes formales y documentadas para la liberación de 67 presos. Y en una de las asambleas efectuadas en la UNAM y en el Politécnico se recogió esta intervención. No es posible dejar en prisión a los compañeros que han luchado por mantener vigente el derecho de libre expresión y de reunión. Son necesarios muchos cambios en nuestro sistema de gobierno. Acabar con la corrupción, dar verdadera representación a obreros y campesinos. Las universidades deben dejar de ser fábricas de profesionales que salen para enriquecerse y olvidan los problemas de quienes hicieron posible su educación. En esta forma transcurrió el día de hoy, 5 de noviembre de 1968. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!